¿Cómo me ven los patitos con hambre? Hola, 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 hola ¿Quieres galletas? Se acabó la galleta Hola, hola, qué bello, qué linda experiencia, estar con los patitos así cerquita, en paz, hoy domingo que voy para la iglesia Saluda a los niñitos que te están viendo Qué lindo Están en la estación del tren unos patitos comiendo Qué bonito, mira este patito, qué bonito Qué lindo Oh, my God 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 Ah, my God Oh, my God Oh, my God Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.